Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les traemos la parte 2 de germinación de tomate. Para los que no pudieron ver el primer video, lo vamos a mostrar y vemos el primer video. Y a continuación vamos a ver la parte 2 de germinación del tomate, cómo está quedando. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender cómo germinar tomate. Tenemos un buen tomate que hemos comprado en la verdulería. Les vamos a mostrar cómo se corta. Se corta en rodajas. Es muy fácil y sencillo, como germinado tomate. Si la cámara me enfoca, cortamos en rodajas. Y ahora vamos a mostrar cómo lo tenemos que poner en la tierra. Bueno, ahora vamos a mostrar cómo van a ir los tomatitos. Más o menos tarda una semana más o menos para germinar. Bueno, ahora lo recubrimos con tierra. Vamos a ver un centímetro de tierra. Vamos a ver un centímetro. Vamos a ver un centímetro. Le ponemos un poquito de agua. muy bien y ahora espera a que germine acá tenemos como están germinando los tomatitos ya van 20 días que los germinamos y así están quedando los tomatitos muy lindos están quedando como verán la germinación va muy bien en 20 días la germinación ya va más o menos tienen un centímetro 3 centímetros más o menos de 1 a 3 centímetros en 20 días de alto los tomatitos así que miren como están quedando muy lindo está quedando la germinación de los tomates en el tercer video vamos a ver cómo trasplantarlos así que amigos no se pierdan el tercer video vamos a trasplantar los tomatitos en el tercer video bueno amigos gracias por seguir nuestro canal y si les gustó el video suscribanse y denle un like y no se pierdan el tercer video para la trasplantación de la germinación de los tomates muchas gracias y suscribanse y activen la campanita vamos a ver no